El defensa brasileño Eder Militao fue presentado como nuevo jugador del Real Madrid para las próximas seis temporadas hasta 2025. En su primera conferencia de prensa como jugador merengue, reconoció que será muy complicado ganarse un lugar en el cuadro titular, pero es un futbolista versátil y competitivo. Va a ser una muy buena disputa. Sé que no va a ser fácil, pero haré lo que me diga el entrenador. Si él me da la oportunidad, lo haré. Producto Starpa le ofrece un detector de fuga de gas. Proteja a su familia por tan solo 599.